¿Qué tal amigos? Mi nombre es José Pinto Casarrubia, soy reportero de Contrapunto Noticias y bueno, vamos a hablar de un tema que ha causado bastante polémica, incluso trascendió fronteras y bueno, recordemos que una turba sobresaltada, un adolescente muerto, un extranjero a punto de ser linchado y hoy bajo un proceso penal por el delito de homicidio, además de una veintena de policías preventivos suspendidos y bajo investigación judicial, es el recuento de los daños de un fatídico viernes negro, no solo para todos los que de una u otra forma participaron en este lamentable hecho, sino para las autoridades que no hicieron nada para evitarlo al ser omisas en esta cadena de acontecimientos que desde luego no iniciaron el 19 de mayo en la supermanzana 70. Les invito a ver este reportaje. Alexei Maquiev ingresó a México hace cuatro años tras haber sido deportado de España por su comportamiento agresivo. Ya en Cancún el ruso comenzó a publicar los videos que ya todos conocemos, por lo que se hizo una petición a las autoridades en la página web change.org a fin de realizar las gestiones necesarias para su expulsión del país. De acuerdo con autoridades médicas rusas, este sujeto fue diagnosticado como mentalmente sano e incluso con un coeficiente intelectual más elevado de lo normal. De hecho, lo que el ruso decía y grababa no constituía ningún delito, como lo explican dos expertos en materia penal. La opinión que este señor vertió en los medios, en las redes sociales, denostando a los mexicanos, no constituía delito. Han mencionado que es posible que violentara el artículo 33 de la Constitución. El artículo 33 de la Constitución únicamente habla a la facultad exclusiva del Ejecutivo de que sin previo juicio a un extranjero que consideren que atenta contra la seguridad nacional puede ser expulsado sin mayor juicio. Incluso en el mismo precepto constitucional se le concede el beneficio al extranjero la garantía que puede impugnar esa resolución judicial a través de los medios de defensa que considere. Bueno, mira, como tal, las ofensas que hizo este ciudadano extranjero ya no está tipificado en el código como delito. Por lo tanto, yo creo que sí le debieron haber dado vista administrativamente a las autoridades migratorias para que hagan lo que les corresponde. Se dice que la Gendarmería Nacional logró detener al ciudadano ruso en diciembre pasado por una falta menor y habría quedado a disposición del Instituto Nacional de Migración, donde se le canceló su permiso de residencia. Le notificaron que tenía 20 días para abandonar el país, pero le dieron libre tránsito en lugar de darle un documento de salida. Grupo Contrapunto buscó la versión del delegado de migración en Quintana Roo o de algún elemento del instituto a través del Departamento de Comunicación Social para que pudieran confirmar o negar dicha versión o sencillamente explicar por qué no fue expulsado antes de que todo esto sucediera y la respuesta, pía correo electrónico, fue que canalizaría nuestros cuestionamientos al área correspondiente para ser atendidos conforme procedan y con relación a la solicitud de entrevista con el delegado federal, esta no fue autorizada, dicen, por sus superiores jerárquicos. Del mismo modo, se intentó entrevistar al encargado del despacho de la Policía Municipal, también mediante un oficio, pues así nos lo pidieron, pero luego de cuatro días de espera no recibimos respuesta, como seguramente miles de cancunenses no la han recibido cuando necesitan el apoyo policíaco. El caso es que ya pasaron más de dos semanas de lo sucedido y por lo pronto la Fiscalía General del Estado abrió dos carpetas de investigación y la vicefiscal general, Rosaura Villanueva Arazápalo, explica en qué etapa va esta investigación. Por cuanto a la carpeta de investigación marcada con el número 124 diagonal 2017, por medio del cual él se encuentra en carácter de imputado por el delito de homicidio, esta fue ya judicializada, se libró una orden de aprehensión en contra del mismo, la cual fue cumplimentada el día 29 de mayo. En estos momentos deben de estar ya llevando a cabo la audiencia inicial o de formulación de imputación ante el juez de control correspondiente. Posteriormente ya si se acogerá o no al beneficio de la ampliación del tema en efecto de que se pueda vincular o no a proceso, esto ya en el desarrollo de la audiencia se estará viendo ese tema. Por cuanto a la siguiente carpeta de investigación marcada por el número 126 diagonal 17 por lesiones dolosas, entre otros delitos cometidos en agravio de este ciudadano de origen ruso, esta se encuentra en la etapa de investigación, ya se han girado los oficios precisamente a la Policía Ministerial de Investigación en efecto de que coadyuve en la investigación de este ilícito. Se están llamando a comparecer a los elementos de seguridad pública, los cuales omitieron un derecho de deber o de cuidado al momento de dejar a esta persona completamente desprotegida en medio de la población que estaba intentando agredirlo. También se estarían librando órdenes de investigación por cuanto a algunos medios de comunicación que estuvieron filmando el evento y que tampoco dieron parte a las autoridades. A su vez, en ese mismo tenor, se estaría excitando a las personas que puedan ser identificadas mediante los distintos medios que estuvieron presentes en el evento. La vicefiscal menciona las dos carpetas de investigación que iniciaron por los delitos y las omisiones cometidas, incluso habla de órdenes de investigación sobre algunos medios de comunicación que documentaron el hecho sin dar parte a las autoridades. Aquí la pregunta es, ¿quiénes son los responsables de este lamentable acontecimiento? Por un lado está la turba enfadada, la Policía Preventiva, que curiosamente lo único que no hizo fue prevenir una cadena de ilícitos y procurar la paz social. Y por otro lado está el Instituto Nacional de Migración, que tenía la facultad de deportarlo porque su documento estaba vencido, además de que sus videos ofensivos eran del dominio público y si bien hasta el momento no había delito que perseguir, no era excusa para su expulsión. El Instituto Nacional de Migración, por los hechos, no lo es. O sea, a partir del momento en que se dio ese acto de violencia, puede haber habido una omisión con días anteriores, previos, debido a que no cumplió con su deber. O sea, toda persona extranjera, entiendo que tiene un plazo de 180 días, si mal no recuerdo, cuando viene en calidad de turista y después pedir una prórroga o intentar cambiar su calidad, su estatus migratorio. Entonces, si migración, que tiene un control de los extranjeros que vienen al país, se da cuenta de que este señor no renovó ni salió del país, se debe haber abocado a detenerlo, trasladarlo a una estación migratoria y en su momento deportarlo, pero no dejarlo libre porque el pretexto de que no había delito para que no intervinieran los, el personal de migración no es excusa. ¿Era por parte de migración alguna omisión? Y eso ya sería una cuestión administrativa que sus propios reglamentos o disposiciones en la materia lo tendrán que resolver. En cuanto a lo visto en el video, no me consta porque no estuve allá. En cuanto al retiro de la seguridad pública, yo creo que sí hay alguna responsabilidad. Porque como sea, ellos están obligados a darle seguridad y a prevenir que no sean destruidos a tus bienes, tus daños, que no causas perjicio en tu persona. Cualquier gente. Estoy de acuerdo que ofendió a los mexicanos, estoy de acuerdo en que necesitaba a lo mejor una sanción a esta persona extranjera, pero la seguridad pública está encargada para eso, para prevenir, para cuidar de tus bienes, para cuidar de la paz social, para cuidar el entorno social de un municipio. Queda claro que el área de control y verificación del Instituto Nacional de Migración fue incapaz de darse cuenta que cuatro meses antes había vencido el documento migratorio de este ciudadano ruso y debieron darle el oficio de salida que de no cumplirlo el Instituto pudo haber ejercido la facultad de expulsión o una orden de deportación, lo que en definitiva confirma que el área de control y verificación no hizo su trabajo y tampoco lo hizo la policía preventiva cometiendo una grave omisión al retirarse del lugar de los hechos y ahora solo resta esperar el desenlace de este suceso. Muchas gracias. 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 Gracias.